Crónicas 15 Crónicas 15 Crónicas 15 10 de los hijos de Utsiel, a Aminadab, el jefe, y a sus hermanos, 112. 11 también llamó David a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, a Saías, Joel, Semayas, Eliel y Aminadab, 12. 11 y les dijo, Vosotros sois los cabezas de familia de los levitas. Santificaos, vosotros y vuestros hermanos, para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. 13 pues por no haber estado vosotros la vez primera, Yahvé, nuestro Dios, hizo brecha en nosotros, ya que no le consultamos conforme a la norma. 14 se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas, para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. 15 y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando los varales sobre los hombros. 16 dijo David a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores, con instrumentos músicos, salterios, cítaras y címbalos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. 17 los levitas designaron a Iman, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, hermanos suyos, a Ecan, hijo de Cusahías. 18 y con ellos, como segundos, a sus hermanos Acarías, hijo de Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Benahías, Maseías, Matitías, Elifleú, Micuneías, Obededón y Yehiel, porteros. 19 los cantores Eman, Asaf y Ecan hacían resonar címbalos de bronce. 20 Zacarías, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Maseías y Benahías tenían salterios de tonos altos. 21 Matitías, Elifleú, Micuneías, Obededón, Yehiel y Asasáías tenían cítaras de octava, para dirigir el canto. 22 Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, dirigía el traslado, porque era hombre entendido. 23 Berquías y Elcana eran porteros del arca. 24 Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. 25 Obededón y Yehiel y Asasáías eran porteros del arca. 25 Así pues, David los ancianos de Israel y los jefes de Millares, fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé, desde la casa de Obededón, con Alboroso. 26 Y habiendo Dios ayudado a los levitas portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron siete becerros y siete carneros. 27 David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas, que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. 28 Todo Israel subía el arca de la alianza de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, trompetas y címbalos, y haciendo sonar los salterios y las cítaras. 29 Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana, y vio al rey David que saltaba y bailaba, y le despreció en su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.